Música Puntual cumplidora del tercer mandamiento algún desliz inconexo buena madre y esposa de educación religiosa y si no fuera por miedo sería la novia en la boda el niño en el bautizo el muerto en el entierro con tal de dejar su sello dama, dama de alta cuna de baja cama señora de su señor amante de un vivido dama, dama que hace lo que le viene en gana esposa de su señor mujer por un vivido ardiente admiradora de una lista decadente ser pensante y escribiente de algún versillo autor aunque ya no estén de moda conversadora brillante en el cóctel de siete a nueve hoy nieva, mañana llueve quizás pasado truene envuelta en seda y pieles es una dama, dama de alta cuna de alta cuna de baja cama señora de su señor amante de un vivido dama, dama que hace lo que le viene en gana esposa de su señor mujer por un vivido devoradora de esquela partos y demás dolores emisora de rumores asiduan los peperios de muy negros luto sellos el sábado arte y el ensayo el domingo los caballos en los falgos del real los test de calidad jugando a remediar es una dama, dama de alta cuna de baja cama señora de su señor amante de un vivido dama, dama que hace lo que le viene en gana esposa de su señor mujer por un vivido dama, dama de alta cuna de baja cama señora de su señor amante de un vivido dama, dama que hace lo que le viene en gana esposa de su señor esposa de su señor mujer por un vivido gracias de su señor